Música Si subo a mirarme al cielo, si salto al agua, si llamo, si grito y me desespero No me entienden, ay no me entienden, ni yo quiero que me quieran entender Son tus ojos tan divididos, si me volveré una piedra, si me volveré un tilabel, si me volveré una dama, si me casaré con él No me entienden, ay no me entienden, ni yo quiero que me quieran entender No te quiero, tengo 17 años, que enfermedad, si, 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 cuando tenga 18 se me curará Déjame, tengo 17 años, que enfermedad, si, si, cuando tenga 18 se me curará No me entienden, ay no me entienden, ni yo quiero que me quieran entender No me entienden, ay no me entienden, ni yo quiero que me quieran entender Tengo 17 años, que enfermedad, si, 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 cuando tenga 18 se me curará Tengo 17 años, que enfermedad, si, 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 cuando tenga 18 se me curará No te quiero, no me entienden, no me entienden, cuando tenga 18 se me curará Déjame, ya no quiero ser 18 se me curará El juguete que con mentiras has logrado enamorar Déjame, ya no quiero ser 18 se me curará Ya no quiero ser 18 se me curará El juguete que con mentiras, tú lograste enamorar Déjame, ya no quiero ser 18 se me curará Dejame además Gracias por ver el video.